Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y en el video de ahora nos encontramos aquí en el terreno de nuestros abuelos, miren Y nos venimos a preparar unas ricas tostadas Así es, trajimos todas las cosas para prepararlas acá, acá vamos a almorzar Igual mi abuelita ya les traía comida, almuerzo a los mozos Y nosotros trajimos nuestra comida aparte, ¿verdad? Porque también les queremos grabar acá en ese video Que es como para un día de campo, vayan ustedes a un día de campo Y quieren llevar una comida fácil de hacer, pues acá les traemos una receta a nosotros De cómo lo vamos a hacer, así que les vamos a mostrar cada paso Mientras nos acompañan acá a disfrutar de este rico clima que está ahora Está bien fresquito, estamos en sombra riquísima Está nítido el clima, así que vamos a dar inicio y a empezar a prepararlas ¿Qué es lo que hay? Tráetelas O todo, allá lo vamos a probar Pero no hay heridas contra lujos No, allá lo que es Aquí tiene que ser, no, 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 no No, porque para abajo crees que es heridas contra lujos No No, no Y trajimos unos ricos frescos también Cazando Vayan, toma Uy, tome, a ver, ¿qué me viene? No, yo te digo que a mí me gusta Y este de aquí ponérmela Rápido lo desenrojó Sí, es bien paciente la misma Miren que esta es una comida que la vamos a hacer fácil Ya traemos nosotros los... Esas tostadas vamos a estar utilizando y de estas zonas que vamos a comer Y vos está rico lo ve ahí, pero eso es como que es pollo, mira Frijoles Ajá, frijoles Ajá, como una ensaladita y queso encima Ah, estas también se pueden hacer enchiladas, ¿va? Ajá Porque es para las personas que ya no quieren hacer así las enchiladas ahí a mano Las hacen Vaya, venga Aquí les vamos a ir preparando las tostadas Y esto para hacer el chimolito Agáchense tú nosotros Porque aquí vamos a estar agachadas Tenemos que pelarlos Tenemos que pelarlos ¿Tenés? Sí Vamos a pelar los huevos ¿Los huevos también? ¿Mientras ahí te lo ponen? ¿Bichas y los huevos? Yo los traigo en una bolsita ahí Estas son Pelémoslos Tenemos que pelarlos Miren que ustedes solo llevan su huevo ya... ¿Cómo se llaman? ¿Duros? Y solo son los que van a cocinar Porque este es un video fácil Y van a ver qué delicioso nos va a quedar Así es Vamos a estar utilizando también aguacate y cebolla Y de cuchara trajimos cuchara Vaya, eso sí lo echamos Para mezclar Sí, la pelamos Ah, con el cuchillo Vaya, miren Comentarles de que no importa cómo queda el aguacate Porque el aguacate va a ir triturado También el huevo Y los tomates van a mezclar Va a ir mezclado todo eso Con la cebolla Con la cebolla No, el tomate no lleva con la cebolla Ah, ya Cebolla nomás Ey, poxa, se había reventado Sí, se había reventado Pásame otro Voy a ayudarte a eso ¿Y yo qué hago entonces? Los aguacates Empezar a picar Pero los aguacates no van a ir tan picaditos pues Aquí Ajá, ahí Si querés picarlo un poco No hombre, empiezas a aplazar Yo te daré el sol en la cara Oye, es que yo le tiré la calda ya Me paro entonces Mira también a mí el sol Aquí vamos a echar eso porque No, no importa, no es como basura Lo vacío sino que son los del huevo Uy, este está bien aguadito Menos mal que ya los trajimos así Ya cocidos o porque ya vienen fríos también Sí, porque calientes cuesta Sí Me voy a parar también porque Me dolieron las piernas Las cositas que ya le habíamos traído Ajá Para triturarlo todo No, yo digo la cosa para triturarlo en el sol Sí Ay, sí, es cierto Esto le habíamos traído y es bien grande Sí La regamos Ya va Porque bien que no lo vamos a sentar Ajá Porque nosotros rapidito alizamos todo Sí Rápido Así que es una comida por decirlo Este Como para campo Para cuando uno va así a acampar Cosas así Miren ahí estoy quitando el aguacate Así o más chiquito No, así Siento bueno Ya te voy a ayudar yo No muy picado ¿Dónde está el otro? La cebolla este Era de la barbichas A mí que el agua ahí iba Sí, ahí el barro Ajá La cebolla de último De todas maneras ahí está el chorro para bollar Sí Son mal que estamos algo cerca del chorro también Ajá Yo no voy a poder pasar A mentira ¿Dónde están los otros aguacates? Aquí Hubieras ido a prestar la cuchara yo Aquí está muy aguado No voy a ir a traer entonces Ajá Mientras nosotros ¿Y qué más? Solo eso Acuérdense de tener que también vamos a regresar Sí Y a ver a dónde salen los elotes amarillos pa Que miren hemos venido también porque Hay elotes amarillos Ya comimos tamales pa de hecho Sí Me ando jugando amigo, vijan ando enfermo Quizá los sembró Chepito escondidito ¿Por qué no nos robaran? Y no nos hagan también por eso Bueno van a necesitar Para esta vez ya tenemos dicho lo que van a necesitar Ya me he chupado Van a necesitar Van a necesitar Aguacate, cebolla, limón, sal, las tostadas y huevo Ah y ya se ríen Digamos vamos a hacer un como guacamole Ajá No pues sí, un guacamole vamos a hacer Sí Eso es un guacamole esto ¿Por qué no lleva tomate y guacamole? Sí Es que a mí los más aguados no salían Muy aguados están Pero es un guacamole Guacamole Ajá Qué ricos están estos aguacates cabales están al punto Porque hay unos aguacates que te salen duros y amargos saben Sí Este está más o menos el otro está muy guadalísimo Ah ya se lo hice vos Como no importa que me hayan parado porque todos modos lo vamos a triturar con la cuchara Sí ya pues guacamole vamos a hacer amigos Aquí se le llama guacamole Uy Uy Mira qué feo está este No le despegó la Ya viene toda pero aquí tenemos chorro Luego luego me da a coberme la mano así No pero el guacamole es diferente porque el guacamole es diferente Van este con cuadritos pues cosas Sí, ajá Pero sí es lo mismo ingrediente Ajá Vaya ya estuvo Ah no falta uno Vale Ahí está Ahí viene el ca La cebolla voy a picar yo Ah con la cebolla Dámela Dámela por favor Rápido va a estar nuestro hermoso Uy me cayó Así me gusta la cebolla porque a mí fíjense que sí me encanta la cebolla Es un dato curioso de vera A mí no me gusta pero Es un dato curioso Pero hacerla bien picadita No es que la vamos a hacer bien picadita Esto va bien picadita La cebolla por favor No tiene que ir en pedazote Para no sentirla bailando Yo cuando veía la película de Chef cuando mordía la cebolla yo siempre la repetía aparte Porque yo lo quería hacer también pero no me atrevo Es que a mí me encanta la cebolla yo no sé por qué Seguí una ogra Una cucharita chiquitita anda batita no me Claro ya va a servir Va Te voy a quitar un poquito de agua Niki Mira ahí traje un chile para mí Que rico Mira asado Y huele bien rico Es que no quisieron comer los bichos Ah Ya vienen conmigo Dejo para regresar rica Y a ver por qué Ay a saber me cansé de ir allá Es un pequeño que nosotros lo traíamos a mi hogar Ah o quizá Que rica huele la cebolla Que rica huele la cebolla Si no le estaba diciendo yo que a mí me encanta la cebolla Voy a echarle agua Espérame lo voy a echar agua a la mitad Hola a ella brilla 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 Ay que llame esquisito Porque están muy aguas Les digo a las bichas calaveras que guacamole Entonces vamos a hacer algo así digamos Sí Eso es lo que va a ir desecho Va a ir como una pasta dice Esto ya me va a hacer llorar Ay yo para eso soy mala también Pero es que fíjate que creo que depende de la cebolla también Le pico el huevo ya Ah Y después nos vamos a triturar todito Que rico ver el aguacate Estos aguacates de aquí también de este árbol son bien ricos miren Ya les hemos mostrado en anteriores videos donde hemos andado cortando Igual donde hemos cortado también babichas de la flor nacional de acá del Salvador Ajá Así que si no han visto esos videos los invitamos a que los vayan a ver Son unos videos antiguos para los nuevos que tal vez no los han visto O algunos que se perdió de ese video Pueden ir a verlo Igual los pueden ir a buscar en las redes sociales a nosotros Y una cosa me paso para otra En Instagram Yo aparezco como joss-ramire19 en Instagram Así que pueden ir a seguirme a Instagram Ustedes? Yo nikki-rubayu Yo veras-ramire7 Por favor cuando lo editen ponganlo en letra jaja cabal es cierto ahí va porque algunos no pueden escribir mis seguidos cabal es cierto digo yo asi que pueden ir a seguirnos a nuestro ginsca ay primero esto despues les ayudo yo a machacar si quieren que no trajimos otro cuchillo asi que a mi me toca solo ver miren no es que yo sea huevona verdad? vera ha picado primero la cebolla ella te estaba ayudando a picar eso y la cebolla después ella estaba picando el huevo eso despues para la cebolla ah va de ultimo mira pues ese cuchillo tiene filo aparte bien bonito y ese es todo guango miren que primero dios hoy ya voy a estar yo mas libre tambien voy a a este a como se dice? a obligar a impulsar a los bichos ahi a meterles de nuevo si este a veces tambien se les complica grabar por el estudio entonces ahorita ya vamos a estar casi todos libres no es que lo que pasa es que lo grabamos porque yo a veces casi siempre yo ve la que mas no puedo porque a mi me dejan mas tareas y entonces ay dejando esta bueno no aqui quedo no no se cayo y entonces la vera no queria a veces grabar ella sola vaya y hay que gastarla yo si yo no puedo ya van a poder ya dos si asi que voy a estar allí llogandoles asi y la vera no pero ya fueron dos ya se siente mas si vaya vamos a hacer esto miren amigos triturar todo esto si todavía te dijo la sopa de cuidado este a traves ni lo habia visto es que la cuchara es muy chiquita tambien si por eso y lo hubieran hecho mas chiquito los pedacitos de huevo si va vaya pero entonces vamos a este a terminar viajada de machacar esto ya les voy a ayudar yo tambien a machacar y sigan viendo adiós